Se confirma nueva temporada de Sin Seno Si Hay Paraíso Díganme que esto es en serio, que no estoy soñando Imagínense que Telemundo acabó de confirmar Sin Seno Si Hay Paraíso Parte 4 Y es que lo que pensábamos que la telenovela super famosa había llegado a su final Estábamos equivocados Pues hace unas pocas horas salió al aire esta valiosa información que nos pone a soñar Con ver a Catalina la Grande, Catalina la Mediana, la Pequeña Y quien sabe cuantas Catalinas más Aunque la serie había sacado un supuesto final con su última temporada llamada El Final del Paraíso El cual la verdad no tuvo el éxito de las temporadas anteriores Y terminó decepcionando a todos sus seguidores Ahora nos cae en notición del año Con la confirmación de la cuarta temporada de Sin Seno Si Hay Paraíso Pero, ¿por qué la cuarta parte de Sin Seno Si Hay Paraíso? Y no la segunda parte del Final del Paraíso Según comentan varios medios de Telemundo Buscará la forma de traernos una historia diferente Y planean volver a la decencia de las primeras temporadas Donde todo se trataba de escenos, peleas y no como en las últimas temporadas que hasta brujas y zombies hubieron Pero espérense, no solo esa es la exclusiva Pues resulta que además de todo vienen super recargadísimos Adivinen quién regresa con la nueva temporada Pues nada más y nada menos que la Diabla Original Una de las bombas de este lanzamiento es el regreso de Majida e Isa Como la Diabla Original ¿Cómo van a ser para introducirla nuevamente en la historia? Recordemos que la Diabla se hizo un cambio de rostro Y entró Kimberley Reyes a seguir con el papel Así que nuestra duda ¿Es cómo harán para que Majida e Isa regrese a encarnar a la Diabla? Todavía no lo sabemos Pero lo que sí sabemos es que no podemos perdernos ni un pedacito de esta nueva temporada Que va a estar buenísima Hasta el momento se confirmó que Katherine Seachoque y Fabián Ríos estarán Falta el resto de actores, confirmen su participación Carmen Villalobos hace poco comentó que se vienen nuevos proyectos Estamos seguros que se trata de esta nueva temporada de sinceros Y obvio, nuestro amado Gregorio Pernilla seguramente también estará Estamos seguros que grandes las sorpresas nos tendrán guardada para la cuarta temporada Que decidieron solo darnos un pedacito de bocado para que termináramos mordiendo Ay señor, esto va a estar de infarto En mi parte me estoy alistando para esperarlas con unas palomitas Pero cuéntame, ¿Qué opinan de que esta serie tenga nueva temporada? ¿Crees que logre volver a tener el éxito que tuvo en las primeras temporadas? Déjame saber tu opinión en los comentarios Nos vemos en un próximo video